¡Qué bonito, qué bonito! ¡Me veo! ¡Ay, quién me odia! ¡Ay, qué bien! ¡Mi estimado Felipe! Déjale cierro. ¿Cómo andas? Bien, bien, bueno, ¿tú cómo estás? Pues andamos bien contentos y felices, la verdad. No, güero, tú siempre bien feliz. Pero mira, veo aquí como que... ¡Ah, caray! ¿Quién anda? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a hacer una chocobanana, güero, con crema pastelera artesanal. Muy bien, pero antes, el pastel... Piña colada. De piña colada que tenemos para ustedes. Comuníquense al 4448-126565 o al WhatsApp 4445-705854 y se llevará este bonito pastel. ¡Mire nada más! Sí, está muy rico, güero. Fíjate que hoy más bien anoche lo preparé y es un pastel muy rico porque lleva la piña entre el pan horneada. Entonces, cuando lo vayan a parcir por ahí, cuando lo vayan a gustar, les va a salir la piña, lo que viene siendo la piña horneada, güero. ¿Cómo ves? Muy bien, me parece. ¿Arrancamos? Arrancamos, mira, güero. Manos a la obra. Manos a la obra. Hoy sí quiero que te pongas los guantes, güero. Me parece perfecto. Porque quiero que estos plátanos los vas a pelar. Hoy vas a tener mucho trabajo. Y vamos a hacer las chocobananas. O sea, hoy voy a ser tu ayudante. Sí, mira, por ejemplo, las chocobananas, güero. Aquí, esta costra, yo ya la hice anoche. La hice y esta costra es de pasta filo. Es de pasta filo, es una pasta dulce. Y la hice anoche para poder que se pueda manipularla. Aquí, por ejemplo, hay quien los mete en los moldes, güero. Meten los moldes, lo que viene siendo la tartaleta, pero cuando entra al horno, todas se les hace como, se les deforma. Entonces, aquí lo aconsejable es que extiendan el molde, la pasta. Y yo les aconsejo que lo pongan volteada, el molde, así. Y luego, así la van a poner y la van a hornear. Y les va a dar más o menos este resultado, güero. Pero muy buen resultado. Muy buen resultado, sí. Hasta parece que las mandaste a hacer. Sí, claro. Y mira, güero, entonces, ahora sí, aquí quiero que los plátanos. ¿Este es plátano macho? Plátano macho, los vas a quitar en la cáscara y ahorita los vamos a reservar. Mientras que yo... ¿Todo lo quito como? Sí, sí, toda. Aquí, por ejemplo, güero, traigo la crema pasteleria artesanal. Esta crema artesanal la hice ahorita a la mañana para que esté bien fresca. Aquí, por ejemplo, es un litro de leche para la crema artesanal, 100 gramos de azúcar. Pusimos lo que es un chorrito de vainilla y pusimos 50 gramos de mantequilla. Y aparte, pusimos lo que fueron, este, dos cucharaditas de maicena con un cuarto de agua. Y cuando viente el hervor, le pusimos la maicena y la mezclamos y ya nos dio este resultado. Otro tip que les doy, güero, mucha gente cuando hace esta crema, la deja así. Entonces, la saca y la deja a la intemperia. Entonces, por ejemplo, yo lo que les aconsejo, que la vacíen porque la dejan en el mismo traste y se recose. Entonces, nos queda buena. Y aquí también, lo otro, perdón, este güero que le puse aquí, este hule, se lo puse encima para que no haga glumos. Se lo puse a contacto siempre. Cuando, por ejemplo, se acaba de hacer la crema pastelera, se pone a contacto lo que viene siendo el hule o le ponemos un cinto. ¿Así lo has hecho o cómo es? Sí, así, así, córzamelos, güero. Entonces, hasta ahí cómo vamos, vamos bien. ¿Quién va a querer? No, a mí se me hace que no van a querer. No, andan muy aguados. Ahora, por ejemplo, esta chocobanana, no, no más bien así. Por ejemplo, le vamos a poner lo que es un mousse de chocolate encima para que quede arriba lo que es la bolita. Y luego ya le vamos a poner lo que es el chocolate. Entonces, empezamos. Vamos a empezar. Vamos a empezar aquí. No me tomen porque luego hacen un meme mejor. Aquí, por ejemplo, yo ya tengo lo que viene siendo mi chocolate, güero. Ajá. A ver, güero, estoy cierto, te voy a poner aquí, mira, voy a echar una a cada uno. Perfecto. Sí, muy bien. Y aquí el chocolate, ya saben que el chocolate son 500 gramos de chocolate. ¿Así o más? Así, 500 gramos de chocolate. Viene siendo media trasita de leche condensada o puede ser leche de la otra evaporada. Y lo vamos a mezclar 30 segundos en el microondas, tres veces 30 segundos. Y este es el resultado que nos va a dar, güero. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Está brillante, ¿verdad? Muy buena. Sí. Bueno, entonces vamos a ponerlos por aquí. Y ya tenemos también lo que viene siendo la crema pastelera. Ajá. A ver, güero, aquí vamos a hacer una trampa. Detiérmela ahí, por favor. ¿Es bueno ayudante, güero? Sí, ¿verdad? Sí. Güero. ¿Eso qué significa? ¿Que sí o que nos damos un corte? Que vamos para los demás. Ah, ok, bueno. Entonces ahorita que regresemos. Ok, que regresemos. Vamos, a ver un momento. Perdón, no me regañes. No fui yo. Esta crema pastelera está muy rica, güero, porque es artesanal, ¿eh? Ok. Bueno, vamos a poner más o menos así, güero. Pero pues esto lo ponemos de regreso o ya lo tenemos que poner? Le ponemos de una vez o al regresar. Vamos a hacer una nada más. Vamos a poner aquí. Sí. Mande. Ah. ¿Otra? Sí. Ahí está. Vamos, güero. Aplaudenle al güero, ¿eh? ¡Bunda! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, güero! ¡Sí! ¡La otra, güero! ¡Bien! ¡Ando con Toño! ¡Ay, ama! Ahí está. Faltan dos. Yo creo que sí se ajusta, güero. Sí se ajusta. ¿No se ajusta? ¡Ay, sí! ¡Wow! Ahí está. Muy bien, güero, muy bien. Te quedaron muy bien. Muy bien. Pues bueno, nosotros nos vamos del otro lado del estudio porque hay un tema muy bueno. Así que vámonos. ¡Llamen para el pastel! Diles que llaman, güero. ¡Llamen! ¡Llamen al 444826565! Bueno, ya estamos de regreso de este lado después del desamor o el amor o el que no amor y el que se olvidó y el que no se olvidó. Lo que no se olvida es cómo hacer un buen postre. Un buen postre. A ver, luego, ¿ya en qué vamos? Mira, bueno, aquí, por ejemplo, yo ya me adelanté un poquito y les puse el plátano. Quiero que les pongas el plátano. ¡Ay, tú tienes que ponerme los guantes! Este, aquí cuatro pedacitos de plátano. Y esto, por ejemplo, este lo vamos a poner aquí. No me presiones, estás viendo que me estoy poniendo los guantes. Y les decía, aquí ya tengo. ¿No ves? Ya tengo aquí mi chocolate. A ver, a ver. Te voy a poner más un poquitito aquí encima, nomás poquito. Y les decía, también aquí, por ejemplo, traigo lo que viene siendo. Este viene, este viene como un mus. Ahí está. Ahora sí, continuemos. Lo ponemos a los lados, ¿verdad? Vamos a cubrirlo todo chocolate. Nada más son cuatro. ¡Ay, mira mi chef! ¡Qué rico! Miren nada más. Hasta de dos manos, a dos manos. Estoy preparando. Ya estoy aprendiendo a hacer. ¡Ay, mamá! ¿Cómo se le llama? Chocobanana. Chocobanana. ¿Qué pasó, güero? Se me fue el avión, perdón. ¿Qué te fue el avión? Ah, ya. Ahí está. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos, ya terminamos una, güero. Ajá. Vamos a poner nada más un poquito. Oye, qué diferente la chocobanana. Porque por lo regular lo hacen a lo largo también, ¿no? Pero esa va con nieve. Ándale. Mira, más o menos así queda. Así queda chocobanana. Entonces, ahora vamos a terminarla todas, güero. ¿Qué te parece? Es puro chocolate. Es puro chocolate. A ver, güero. Échale, sin miedo. Sin miedo al éxito. No, aquí primero el chocolate. Ah, perdón. Sí, sin miedo. Acá, el chocolate cae abajo en el, en el, aquí en el, en el, en el bol que está abajo. Muy, muy bien. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Nomás déjenle pongo acá el chocolate. Miren nada más. Qué bonito. ¿Cómo ven, güero? ¿Lo vamos a contratar? Sí. ¿Lo contratamos? Sí. Muy bien, güero. Sin miedo al éxito. Eso está bien, ya aprendí. Hace como que le das vueltecita. Eso. Eso es todo. Como un bailecito. Sí, miren qué es eso. Bueno, con esta preparación nos vamos a ir a nuestra pequeña pausa y vamos a regresar enseguida para concluir lo que es esto que es las chocobananas. Así que vámonos a una pequeña pausa y regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.